... Hace pocos minutos vivimos una emoción muy grande. Es la única cámara de televisión argentina, pero había otros fotógrafos, colegas acá, que estaban presentes. Cuando vimos salir a un Armando Boho íntegro, vacilante, es lógico, pero íntegro, y nos sorprendió caminando del Hospital de St. John, en Santa Mónica. Sí, acá se acostumbra salir en silla de ruedas. Por responsabilidad del hospital. Pero él pidió salir caminando y se sentía bien, se sentía fuerte. Estaba muy emotivo porque todos los enfermos del hospital lo querían mucho, a pesar de que él no habla inglés, lo saludaron, le decían Good bye Armando, good bye Armando, good luck Armando, suerte Armando. Y eso lo emocionó mucho. Pero él, en cuanto salió del hospital, me pidió a mí, dijo, mira, Víctor, lo único que quiero es ir a un lugar bien verde. Me llevó acá enfrente, que hay una cancha de golf. Dijo, quiero hacer una gimnasia respiratoria. Empezó a hacer gimnasia respiratoria. Olió las plantas. Y dijo, bueno, estoy bien. Si Dios quiere, pronto voy a estar en Buenos Aires. En el hospital lo llamaban de pool, el toro, porque dicen que es increíble cómo ha reaccionado después de una operación de 8 horas, que esté prácticamente a los 10 días acá en el sanatorio. Pero la fortaleza espiritual de él es brutal. Víctor, perdóname que te interrumpa. Cuando Armando Bo, en su lecho de enfermo, se reencuentra con Víctor Bo, ya eso quedó atrás. ¿La sensación que siente Víctor Bo de abrazar a papá Armando? Bueno, nosotros no somos padre e hijo. Nosotros somos mucho más. Yo lo quiero mucho a él, lo adoro. Y él me adora a mí. Pero yo llegué acá con las noticias que tenía de Buenos Aires, creyendo que ya mi padre no vivía. Así que fue mucho más emotivo. Además, tuve un viaje, tuve que hacer varias escalas de avión, tomar varios aviones para llegar. Y cuando llegué, me dijo, vamos Víctor todavía. Estaba contento, estaba chocho de verme. Cuando vio a mi hermana también. Es decir, papá siempre fue muy positivo, es una persona muy fuerte y muy emotiva. ¿Cuándo vuelve a Buenos Aires, Víctor? Bueno, si Dios quiere, el miércoles lo ve el médico para venir acá y dentro de una semana está allá. Lo que ha sido increíble es la repercusión, la cantidad de llamados, la cantidad de gente que se ha interesado por mi padre. A todos ellos les quiero decir que mi padre está perfectamente bien, que está fuerte, que si Dios quiere, de esta va a salir. Y que estamos muy agradecidos. Yo, en nombre de toda mi familia, a todo el periodismo argentino que se ha comportado con mucha altura, con mucha dignidad. Y no solo al periodismo argentino, sino a todo el periodismo latinoamericano, que lo han tratado maravillosamente bien. ¿Cuántos días de internación? 12 días. Pero ya venía muchos días antes sin comer y de haber estado haciéndose otros chequeos en otro lado. Así que son más de 15 días sin alimentarse para nada. Acá hubo la que pasó todo, ha sido esta pobre chica, que me ha ayudado mucho. Es la alegría que me dio. La ciudad de Víctor. De Víctor, de Tata, de... Jorge, ¿sabes lo que pasa? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos papás es una persona muy emotiva y lloró mucho cuando salió del sanatorio porque sintió que volvía a vivir y por 20 cosas más. Nos llevó acá... Todos estuvieron contentos las enfermas. Nos llevó primero acá a un parque, fue a hacer su gimnasia respiratoria, olió las plantas, dijo, yo primero antes de ir a meterme al cuarto de nuevo voy a hacer gimnasia respiratoria de nuevo. ¿Cómo salió de la institución? Él está muy... Siempre el que charla es él. Bueno, ahora lo que charlamos somos nosotros. Lo que te quiero decir, y le quiero decir a todo el público argentino, que sé que lo quiere mucho papá, que él está fenómeno, que si Dios quiere, dentro de una semana vamos a estar allá y que va a salir adelante y que todavía va a jorobar a muchos periodistas con su cine y con su sancia de vivir. En julio vamos a ser sirena del Paraná, trabajando él, Víctor y yo, todos en Paraguay. Armandito, ¿en qué piensa un hombre? En vivir. En la familia. Más andes. Llega. Gracias.